Hola, bienvenidos a este video tutorial del próximo Proyecto de Vuela Ante Proyectual, Tremón. A mi amigo mío, soy Omar Sánchez, director, y les presento a Carlos Blanco, mi amigo me va a ayudar con toda la coreografía del proyecto. Entonces, este es un video tutorial de que si ustedes quieren participar, aprendan los pasos que les hacen en Carlos, y el día de la audición, vengan con esto aprendido y van a participar con nosotros. Entonces, los de Carlos les va a enseñar el trabajo. ¿Qué onda, chavos? Yo soy Carlos Blanco y yo les voy a montar la coreografía. Son pasos súper sencillos, todo está muy vacío, entonces espero que no tengan ningún problema. De todas maneras, voy a tratar de explicarles cada paso muy lento y que les quede todo muy claro, al final solamente lo voy a hacer una vez con música, y pues ya desde su casa lo pueden reproducir las veces que quieran para que les quede bastante claro. ¿Ok? Toda la coreografía siempre va en base al beat. Tenemos un beat de fondo, que es bastante fuerte y es muy claro. Hay algunas partes o algunos pasos en los que la coreografía sí se adecua a uno de nosotros con otra beat, pero es el mínimo y yo se los voy indicando. Aparte, ustedes lo van a poder escuchar al final. ¿Ok? Empezamos de frente, hacemos uno y hay movimiento de pecho, pam pam. Hacemos dos y pecho. Luego hacemos tararán, pecho, tararán, pecho. ¿Ok? Y revés. Mano estirada, mano estirada, puño, puño. ¿Ok? Los números son como si estuvieras de la parte. Así. Los siguientes dos son con golpe pam para pam. ¿Ok? Entonces hacemos tan 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 pam 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 pum 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 pum. ¿Otra vez? Siguiente y pum 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 pam 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 pam. ¿Si? Acabamos este golpe, agachamos y hacemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Pum pum 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 pam 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 Aquí estamos arriba, bajamos y hacemos 1, 2, 3, 4 Se repite lo mismo hacia el lado siguiente 1, 2, 3, 4 El cambio de pie fue normal Solamente hacemos 1, 2 y este ya fue el 1, 2, 3, 4 Desde el principio hacemos Pam, papam, pam, papam, pego, pecho, pego, pecho, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Quedamos, hacemos Abro, chequen como están abiertas las piernas Regreso, cierro Otra vez, abro, regreso, cierro En estos dos no hay ninguna variación, son exactamente iguales Pasamos, abro, cierro, pum, pum Abro, cierro, pum, pum Aquí el chiste del paso o el porqué está como yo quiero que se vea Es la razón de estar en los pies Todo está en los pies en las piernas Tenemos que hacer un pequeño plié Así se le llaman las funciones que hacen las piernas Un pequeño plié Para que los brazos abran y regresen Bajo, izquierdo Abro, regreso Bajo, izquierdo Siete, y pum, pum, pum Tan, tatan Pego, pecho, pego, pecho Abro, arriba, bajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Abro, cierro Abro, cierro Otra vez Siete, y pam, papam Pam, papam Pego, arriba, pego, arriba Sale, uno, dos, tres Cuatro, cambio Uno, dos, tres Cuatro, abajo, arriba Cierro Arriba Cierro Abajo, doble, doble Doble Cayo mi pierna Y es como si fuera un golpe hasta arriba Como si el piso te empujara Como si el piso te empujara Pum Cierro Pum Cierro Cierro Tierro Cierro cada lado de frente ahora, quiero que sea bien 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 marcado todos los movimientos en el pecho antes teníamos el movimiento en el pecho aquí y era muy marcado porque también teníamos la mano pero ahora en esta parte todo el movimiento está aquí, quiero que sea como una pequeña contracción en todos los cuerpos si es como el poner fuerte su cuerpo, poner bastante fuerte el tronco para que se vea este efecto entonces quedado, tum, pum pum, piernas, arriba, caigo, subo y quedo de frente hago, pam pam, pam pam cabeza ahora, bajo lento, quedo abierto hago, uno, dos, tres, quedo, golpe por la cabeza tum, si todo lo de esta parte fue con un beat fuerte que van escuchando durante toda la canción pero esta parte, pum siguiente vamos a hacer pum 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 quiero que se escuche la música y se le escucha muy bien el fondo pum 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 son cuatro me parece entonces estamos abajo, hicimos tan 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 pum estos cuatro lo seguimos pum 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 checaron el movimiento estamos abajo, con esto nos fuimos subiendo poco a poco quedamos, hacemos pum 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 cerramos, hacemos arriba, quedo hago, abro, abro, quedo pabra, quedo quiero que se escuche las palmas aquí pabra, ok desde el principio siguiente y pum pum pecho pego, pego sale, abajo, arriba abajo, arriba, abajo abro, cierro abro, cierro, abro uno, dos, doble doble, pego, arriba pego, cabeza Volteo, arriba, caigo, quedo, hago, pam 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 pam, caigo, 7 y pam 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 pam, 1, 2, 3, 4, quedo, pum, hago, abro, cierro, pum, ok? Llegué aquí, hago, 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 caigo, la única parte que se mueve es un hito, es de ahí, tararán, hago, atrás, atrás, caigo, pierdes, ok? Son dos movimientos diferentes, articulados de la misma manera, 1, 2, caigo, caigo, ok? Van a quedar como si fueran sentados, algo así, tararán, hago, hago, bajo, creo, ok? Cuando quede, mi mano derecha va hacia la esquina, sube, queda en el centro, frente, y bajo, ok? Otra vez, tararán, hago, hago, bajo, quedo, esquina, frente, frente, quedo, ok? Última, tararán, hago, hago, pum, caigo, quedo, esquina, frente, quedé, ok? Última, tararán, tan, 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 quedo, 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 vale? Principio, 7, y, pam, 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 tan, ta, tan, pam, 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 abro, cambio, frente, quedo, frente, quedo, abro, 1, 2, 3, 4, 1, quedo, pum, avesa, volteo, arriba, quedo, pum, pum, tan, 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 arriba, caigo, tan, 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 pam, 1, 2, 3, 4, quedo, pum, tan, 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 pam, pam, cierro, 1, 2, abajo, quedo, quedo, pum, para la dama, pam, para la dama, otra vez, 5, 6, 7, y, pam, pam, tan, ta, tan, pego y por pam, pego y por pam, 1, 2, 3, 4, arriba, 3, 4, quedo, cambio, quedo, cambio, hago, 1, 2, 3, 4, arriba, 7, y, pum, pum, la dama, arriba, quedo, pum, pum, tan, 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 pam, ta, 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 1, 2, 3, arriba, cabeza, pam, pam, subo, quedo, 1, 2, boom, bum, tan, 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 esquina, arriba, quedo, abajo, quedo abajo, son 3 movimientos de pecho, libre, caigo, arriba, caigo, arriba, caigo, los 3 son exactamente iguales, Uno, caigo, uno, caigo, uno, caigo El último es mucho más grande y empujamos nuestra cabeza Con pum, pum Pum, pum ¿Ok? Llegamos aquí abajo, hacemos uno, dos, tres, cuatro Explota, dos, tres, cuatro Frente, uno, dos, tres, cuatro Tenemos nuestra mano aquí, vamos a hacer un cambio de mano Hacemos uno, pego, uno, pego ¿Ok? Otra vez ¿Ok? Hacemos tres movimientos de pecho Son solamente pum, pum Tam, tapam, pam, tapam ¿Ok? Las piernas tienen como que cierta parte del movimiento Pero solamente es como para hacer nuestra flexión Para no ver nuestros troncos o para no caernos Entonces hacemos pum, pum Pam, 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 papam Quiero que chequen el movimiento del final Hay como una contracción al final O un stop que es el que detiene el cuerpo Bueno, la manera en que se nos puede sustituir este movimiento es Imagínate que se van a caer Se van a caer Se van a caer Me detengo Me cargo Me detengo ¿Ok? Otra vez Quedamos de enfrente Siete y Uno Caigo Uno Caigo Pum Pum El chiste de este es desarticular Todo, completamente todo de trono Para que sea Pecho Costillas ¿Qué? Pecho, costillas, estómago Pecho, costillas, estómago Pum El movimiento termina lo que hay en este ¿Ok? Otra vez Hacemos a los tres Siete y Pum, pum Pum, pum Pum, pum Terminamos con un movimiento en la cabeza Es prácticamente el mismo movimiento Solamente que ahora vamos a simular Como si estuviéramos empujando la cabeza hacia atrás Y siguieramos con el mismo movimiento Pero llegamos hasta el suelo Pum Pum Ok, otra vez Quedamos Pum Pum Quedamos abajo Hacemos Pum Simulando una explosión Regreso Cambio Pum Al otro lado de la explosión Regreso Quedamos con las piernas abiertas Hacemos pecho Uno ¿Ok? Chequen es completamente como si estuviéramos empujando el pecho hacia un lado Y se moviera solamente el pecho hacia ese lado Uno Dos Tres Cuatro ¿Si? Vamos haciéndolo como hacia una recta de doble hacia abajo Porque estamos haciendo Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Quedamos Vamos a hacer un cambio de mano Y hacemos Uno Pego Uno Pego Este movimiento es Primero las piernas Hacemos Uno Quedo Uno Quedo Los brazos Los brazos son Uno Quedo Uno Quedo Mi pecho es Uno Fuerte Uno Fuerte Todo Todo junto sería Uno Quedo Uno Quedo Quedaron Frente Caigo ¿Ok? Hasta aquí en la geografía Entonces vamos a darle un repaso Súper rápido Todo Para hacerlo como si Hacemos Pecho Pecho Pego Pego Arriba Abajo Arriba Abajo Caño Abro Cierro Abro Cierro Abajo Abajo Dorme Dorme Arriba Quedo Y Bajo Esa Bateo Arriba Quedo Pum Pum Tan 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 Arriba Bajo Siete Y Uno Dos Tres Cabeza Uno Dos Tres Cuatro Arriba Quedo Abro Abro Quedo Pum Pum Lado Lado Bajo Quedo Bajo Subo Quedo Pum Abro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pum Pum Quedo Abajo Abro Abro Acción Siete Y Fusión Quedo Y Uno Dos Tres Cuatro Uno Quedo Uno Quedo Pum Pum Vamos a checarlo con música Para que no se vea Para que no se vea ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esta fue la versión de la música, está muy fácil, no es para nada rápida, a lo mejor les parece un poco difícil, pero es más que nada efectos visuales, este que van a ver que al momento de hacer el video me lo han ayudado bastante, Entonces no es nada complicado, no es nada de otro mundo Todo está en la música Todo está muy 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 claro en la música Tanto los beats como los contra beats Si pueden poner la música en alguna rocina grande por su casa Está perfecto para que puedan escuchar perfecto Cada uno de los golpes, donde van cada uno De los movimientos Aquí abajo les dejamos el link Para los padres que agarren el track Y los hay en su casa bastante Recuerden que tienen que traerlo bien bien aprendido Aquí les voy a dar unos cuantos repasos Para limpiar otro movimiento Pero necesito que ya esté completamente aprendido Es parte fundamental para poder realizar su audición Ahora, uno de los grandes consejos que les doy en cuanto avanza Es que se necesitan dos cosas para este tipo de coreografías Una cosa es la fuerza Y otra cosa completamente contradictoria La fuerza es la resistencia Necesito que sus brazos sean completamente grandes Muy 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 grandes Pero sin que se descedan Tiene que haber muchísima fuerza en su cuerpo Tienen que aplicar cierta fuerza y tienen que sentir su cuerpo completamente todo apretado Cuando sienten su cuerpo completamente apretado Significa que están aplicando las dos cosas Fuerza y la resistencia Es muy importante las dos Una para que la coreografía tenga color Que se vea grande Y la otra para que la coreografía no se vea asociada Y no se vea exagerada Entonces traten que puedan hacer dos cosas Tanto fuerza como resistencia en todos sus movimientos Está muy difícil todo Así que aquí nos vemos Nos vemos la próxima semana de la visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!